Hola gente linda, somos la familia Unimedia y este es nuestro Story Time Amigos, amigas, estamos desde nuestra casa nueva Llevamos cuatro días, cuatro noches ya en la casita nueva Nosotros tuvimos que irnos un poquito a la prisa porque... Nos pusimos a vender las cosas Y se vendió el juego de cuartos súper rápido Y las primeras cosas, era obeso o dormir en el piso Exacto, y el problema era el siguiente No teníamos la ropa de cama, de nuestra cama en la casa nueva Porque venían de camino en un paquete Perdido, como muchos de ustedes pueden identificarse Ellos se identifican y lo saben, están aquí en Puerto Rico Pero no los traen a la casa Está en Cataño, pero entonces no sabemos En Calolina, en algún lugar Era un revolución, no sabemos dónde está ese paquete Pero ese paquete tiene nuestra ropa de cama Tiene las perillas de las puertas Las cerraduras, tiene un desagüe para... O sea, de las puertas de adentro de la casa Mira, ven que tienen un uñas Para Sara, sí Hacemos una pausa para que Sara les diga que ella tiene sus uñas pintadas Porque hay prioridades para para subir Y en las piernas también, porque fue a un cumpleaños Que era como spa y tenía eso Tenemos vecinos aquí que nos socorrieron, nos ayudaron Y tenemos, y estamos durmiendo en la cama nueva Pero con ropa de cama prestada Pero está bien, con lo menos, ¿verdad? No tenemos perillas en las puertas Pero está bien, porque cierran Así que, porque nos quedan cosas por traer Por lo menos, ya podemos decir Tú sabes que está aquí Y Sara, ¿cómo fue esa experiencia tuya cuando dormiste En la casa nueva por primera vez? ¿Cómo tú estabas? ¿Qué tú seguías diciendo y diciendo y diciendo? Estaba súper emocionada Estaba súper emocionada Todo el tiempo era como Mami, estoy súper emocionada Y estaba contenta Dormimos los tres juntitos La primera noche dormimos los tres juntitos Ay, sí Y la segunda noche Sara durmió en su cuarto Toda la noche Dormimos bien, estamos contentos Lo que sí es que pues todavía queda mucho por hacer El fregadero, salió la mezcladora bañada Tuvimos que cambiarlo Tenemos este... Triturador Triturador que todavía estamos teniendo problemas Hay cosas todavía Tenemos el wifi Y tenemos todavía este cable Pero... Eso son cosas secundarias Pero por ejemplo el fregadero Como que estamos ahí medio tanteando Porque instalaron la tubería Pero todavía no está full funcionando Es como... Todavía queda Pero lo importante es que estamos aquí No hemos instalado la lavadora ni la secadora No tenemos eso Pero vamos por ahí gente Vamos por ahí Gracias a todos por sus buenos deseos Y porque están pendientes Y Sara está un poquito enfermita ¿Verdad Sara? ¿Qué tiene? Catarro Por eso la ven así como un poquito calla Respira Respira Ahí están los moquitos Pero hoy fue al pediatra Y la encontraron súper bien Que es un catarro bobito Y nos mandaron medicina Así que se llama Medicina Nos mandaron un jarabito para su catarro Y ella va a estar como coco mañana ¿Verdad que sí? ¿Como coco? ¿Como coco y no qué? Y no rancio Y no rancio Muy bien Sara Muy bien Mira para que me vean 200 Eso estuvo bastante... Mira, mira Ella quiere que ustedes vean Como que de verdad que ustedes digan Wow, está bien malita Pero está bien Ah, wow ¿Vieron eso? ¿Escucharon eso? Mira Sara tiene el libro nuevo Un regalo que le hicimos súper cool La vida para las niñas Mira Y la leemos ahora Todas las noches No es la vida para las niñas Es la vida para todas Para todas las niñas Leé con propiedad Y así que vamos ahora A leerles ese cuentito Pero Hoy fui a Metro OBGYN Donde yo me atiendo Con unas doctoras maravillosas Y Nos dijeron que está Súper saludable Que está bien cachetón Está cómodo Y está bien Así que eso nos da mucha alegría Y yo fui a la casa De la abuela Kimia Sara fue a ir y visitó a su abuelita Así que estamos bien gente Este story time es para mantenernos informados Porque pues con todo esto que está pasando Pues no podemos hacer mucho Entiéndanos por favor Hachos han sido una semana Han sido Bien Bien Sacrificadita Seguro su abuelita es mejor Ahí está Así es Han sido retantes Porque pues es mucho Todo bajo control Pero todo está bajo control Pero está bien Así que gracias por estar pendiente Gracias por seguir Atento a lo que está pasando En este proceso Con la familia Así que ya nos vamos Quiero aprovechar Y darle un saludo En el parque Acuazol En Isla Verde Yo me encontré Con unas niñas En un campamento De verano Y ellas querían Un saludo Así que yo Eran tantas Que honestamente A mí se me olvidaron Los nombres Pero ustedes Saben quiénes son Gracias por el apoyo Y un saludito Díganle hola Hola Saludos Esperamos que hayan disfrutado De su campamento Y pues Mamá siempre cuenta Papá Siempre Perdón Sara Yo trato Yo estoy aquí Gracias por notarlo Bueno Ya nos vamos Pero pendientes Para más Próximamente Así que Gracias por seguirnos Dele like Dele share Y si todavía No lo has hecho Suscríbete Adiós Café 1 y media Acuérdense Cállate Aborico 1 y media Punto com Bye Bye